Música 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 ¡Gracias! 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 ¿No lo vas a pagar tú o yo? 25 euros por la rosca. Bueno, para hacerle casa al nieto vestidito. ¡Veinticinco! ¡Veinticinco euros! ¡Veinticinco! ¡Ya no digas más! ¡Veinticinco euros! ¡Veinticinco euros! ¡Veinticinco euros! ¡Merece la pena! ¡Pesa mucho! ¡Me encanta el brazo! ¡30 euros por la rosca de Nuestra Señora! ¡30 euros por la rosca! ¡No pasa 30 euros! ¡30! ¡30 todas! ¡30 euros a la 1! ¡30 euros a la 2! ¡y 30 euros a la 3! ¡Ay! ¡Nadie! 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 ¡30 euros por la 1! ¡Esto es lo que va a hacer en la 2! ¡¿Qué es posible?! ¡A la 2! ¡35! ¡A ver a 1 como salió a la 1! ¡¿A la 1?! ¡35! ¡A ver como salió a la 1! ¡¿Cuánto?! ¡35 a la 1! 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 ¡35! 35 a las 2 35 a las 3 35 a las 2 35 35 a las 2 35 a las 2 40 ¡Hola! ¡Bueno! Seguimos con ello 40 a las 1 40 a las 2 ¿Para más? 40 a las 3 ¡Apulgada! ¡Oh! ¡José! ¿Qué hacéis? ¿José está con él? ¡José, mírame! ¿Qué hacéis? ¿Qué te gusta, Jolín? ¡Mavirémos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.